Me dices que me querías Si un día te fuiste Yo te dije yo te amo Y me dejaste de querer Todavía yo te pienso Y no puedo comprender Como amas cuatro años Luego dices vaya a ser Nudos vuelan en la oscuridad Yo te busco y no te puedo encontrar Nubes vuelan en la oscuridad Yo te busco y no No te puedo encontrar Encontrarte ya Ha pasado muchos días Y no dejo de pensar Es que te ruego y te suplico No me vayas a olvidar Cuántas veces te pedí Que no me fueras a dejar Sé que todo en esta vida Siempre llega a su final Nubes vuelan en la oscuridad Yo te busco y no te puedo encontrar Nubes vuelan en la oscuridad Yo te busco y no te puedo encontrar Encontrarte ya Encontrarte ya Encontrarte ya Encontrarte ya Nubes vuelan en la oscuridad Yo te busco y no te puedo encontrar Encontrarte ya Nubes vuelan en la oscuridad Yo te busco y no No te puedo encontrar Encontrarte ya Encontrarte ya Gracias por ver el video